Bienvenido a la segunda clase del curso de Photoshop, aquí te vamos a hablar en esta segunda clase vamos a hablar sobre lo que sería la opacidad y las capas, así que vamos a comenzar esta clase es muy importante así que presta mucha atención Muy bien, aquí tenemos tal cual el archivo como lo habíamos dejado en la clase anterior y es muy sencillo, solamente tenemos una capa de texto y una capa de fondo pero ahora vamos a profundizar sobre todo en este panel, en este sector del programa, ya que es muy importante primero vamos a ver que tenemos dos ajustes de opacidad, en este caso tendremos la opacidad y el relleno la opacidad que es, porque suena un poco extraño, que es la opacidad si la primera vez que usas un programa de diseño pues la opacidad es un porcentaje, llamémoslo así, de visualización que tenemos sobre una capa, una imagen, un archivo, un texto sobre cualquier cosa, yendo desde el 0% hasta el 100 ¿Qué quiere decir esto? Que el 100% es el máximo de visualización que va a tener una capa en un archivo y el 0 sería totalmente transparente Como puedes ver aquí tenemos este texto que dice clase 1, vamos a cambiarlo ahora a clase 2 para trabajar de una forma más cómoda y vas a ver que tenemos dos ajustes si yo le cambio la opacidad por ejemplo al 10% vas a ver que se va a hacer casi totalmente transparente ¿Y por qué se ve así? Pues porque debajo hay una capa de color blanco pero si yo le cambio el color a esta capa, dándole clic a este candado para poder manipularla yo le voy a dar clic aquí ahora y le voy a dar a color uniforme y de esta manera estoy cargando una capa de color de una forma muy rápida y directa vamos a cambiarlo a este color azul aquí puedes ver que se está viendo de igual forma el texto que dice clase 2 pero a peinitas se ve y esto se debe a que estamos trabajando a un 15% de opacidad si yo lo aumento pues aquí ya cada vez será más visible luego por aquí tenemos estos ajustes para ocultar la capa y volverla a activar también te podrás dar cuenta que los programas de diseño trabajan mucho o por lo menos los que trabajan con capas trabajan mucho con lo que sería el orden de las mismas ¿Qué quiere decir esto? que tenemos una serie de jerarquías la que está arriba viene siendo la que tiene la máxima visualización la que está abajo es la que tiene una visualización después de pasar de todas las capas que tú tengas imagínate que tienes muchos colores vamos a hacer un ejemplo ya más real y práctico voy a crear diferentes colores voy a crear otro que sea por ejemplo amarillo y aquí tenemos el azul entonces podrás ver que si yo le voy cambiando el orden aquí el azul va a estar ahora con el 100% de visualización si elijo el blanco y así sucesivamente dependiendo de cuál esté priorizando en la visualización siempre vas a poder ocultarla o eliminarla ¿cómo eliminamos algo? una capa, un color ¿cómo lo eliminamos? muy fácil damos un clic y le damos a la tecla suprimir de nuestro teclado o bueno ahora voy a presionar el control Z para deshacer esto y simplemente también podrías darle clic a este bote de basura y le damos a eliminar le damos que sí y listo, eliminado también puedes arrastrarla directamente y ya se elimina de una forma muy rápida luego por aquí tenemos lo que serían los modos de visualización para ello, para mostrarte un ejemplo rápido voy a crear otra vez los colores vamos a crear un color uniforme en este caso rojo y voy a crear otro que haga mucho contraste por ejemplo verde ¿a qué me refiero con esto? pues que los modos de fusión te está modificando totalmente el cómo se está visualizando una capa por ejemplo si yo la pongo en modo luminosidad vas a ver que se puede ver hasta un color que no es el que trae pero estamos diciendo en la Photoshop que queremos que se vea de esta manera a través de estos ajustes así que puedes ver diferentes resultados a la hora de modificar todos estos modos de visualización o seleccionarlos mejor dicho esto lo uso yo muchísimo por ejemplo para añadir humo añadir luces, flares que son recursos que nos hacen bien un montón cuando vayamos a crear nuestros diseños sin embargo ya te hablaré un poquito más de esto más adelante simplemente quiero que ya te vayas con el conocimiento en esta misma de cómo se pueden utilizar ya que es algo muy interesante luego vas a ver que tenemos diferentes tipos de capa en este caso esta capa 0 solamente tiene un rectángulo en color blanco no dice más nada en cambio esta de color ya tenemos dos cosas tenemos aquí lo que sería el relleno de color que se puede modificar y esta capa que viene siendo que está enlazada a una máscara tú la puedes enlazar y desenlazar si quieres eliminar esto puedes presionar la tecla de suprimir y ya se eliminaría pero para qué sirven estas capas que están enlazadas pues porque tenemos una máscara enlazada que es una máscara una máscara viene siendo una capa que te va a permitir ocultar o visualizar algo por ejemplo yo estoy aquí con este color y quiero ocultar una parte de ese color en este caso voy a colocar el color negro y vamos a colocar el pincel vamos a la clic derecho para poder ver el tamaño del pincel y la dureza en este caso la dureza la voy a poner al 0% y si yo voy presionando vas a ver que se oculta ese color voy a presionar control z y también hay otra opción de poder agrandar o modificar el tamaño de este pincel presionando la tecla alt y clic derecho y moviendo el mouse hacia la izquierda o hacia la derecha para modificarlo también tienes otra forma de moverte presionando la tecla control y espacio y moviendo el mouse para tener un zoom muy natural así que voy a repetirlo voy a en este caso poner la dureza al 0% y simplemente damos un clic y verás que se ve totalmente blanco esto porque estamos haciendo lo opuesto en este caso con el color negro estamos ocultando la visualización de algo como esto está unido si yo modifico esto vamos a hacer que se oculte y porque se ve blanco pues porque en la parte de abajo hay una capa que es color blanca si yo la desactivo por ejemplo así aquí está oculta verás que se va a ver transparente ahora es algo muy fácil ahora que pasa si queremos que se vuelva a visualizar hacemos lo inverso ponemos un color blanco y pintamos sobre estas capas que están aquí esto porque se hace o que función tiene pues imagínate que estás haciendo un recorte de una persona de la imagen de una persona y te sale mal el corte si la guardas de X manera por ejemplo ese sería el formato o manera destructiva en vez de hacerlo como lo estamos haciendo ahora no vas a poder recuperar o modificar ese recorte en cambio si lo haces con una máscara vas a poder hacerlo de forma inmediata como lo acabas de ver lo ponemos en color blanco y se vuelve a visualizar ese pedazo o ese corte que acabas de realizar sin ningún tipo de problema así que es algo muy rápido e intuitivo que te recomiendo que trabajes de igual forma esto de las máscaras y los recortes lo tocaremos más adelante cuando vayamos a hacer el diseño final luego vamos a ver que tenemos por acá diferentes filtros para encontrar ajustes capas de texto capas inteligentes y demás por cierto ahora vamos a hablar sobre las capas inteligentes que es algo que es sumamente importante que vamos a crear una capa nueva por ejemplo por acá y esta capa nueva vamos a colocarle un texto muy bien aquí crees esta serie de textos simplemente por tener algún ejemplo y vamos a suponer que quiero yo hacer un archivo editable con estas capas pero un archivo editable que es diferente te voy a explicar por qué vamos a seleccionar todo dando un clic en la primera capa presionamos la tecla shift y damos un clic aquí y presionamos la tecla control más G de esta manera todo está agrupado o también una forma de hacerlo sin presionar esas teclas es seleccionar todo y dándole clic a esta carpeta y ahí ya se te va a agrupar entonces le damos al clic derecho y le vamos a dar a convertir en objeto inteligente como puedes ver ahora tenemos otro tipo de capa ahora tenemos una capa que tiene este icono de documento ¿por qué? pues porque es un objeto inteligente y un objeto inteligente nos va a ayudar a poder mantener una capa independiente del archivo original y poder modificarla ¿cómo? pues muy sencillo damos doble clic aquí y vamos a ver que se nos abre un archivo nuevo en este caso tiene un formato de PSB es diferente al PSD si te das cuenta y ya sería con otro tamaño nada más va a justificar el tamaño al tamaño que tengan todas las capas que hayas añadido por ejemplo si yo le cambio el color a esta capa de texto le vamos a poner por ejemplo un color blanco vamos a clic aquí aplicar y aquí a inteligente le vamos a poner amarillo por ejemplo y luego presionamos la tecla control más S para guardar o darle clic archivo guardar aquí así ya se te activaría vas a ver que aquí automáticamente está modificado esto como les digo es una sola capa pero puedes modificarla si le das doble clic así que es una forma muy cómoda e intuitiva de trabajar así que quiero que tengas esto mucho en cuenta luego también algo muy bueno de las capas es que vas a poder personalizarlas como dándole clic derecho opciones de fusión y aquí se te despliega esta ventana con un montón de funciones para poder modificar tu texto o tu capa así que esto lo hablaremos más adelante y te la estaré mostrando simplemente quiero que tengas la introducción también podemos personalizar nuestras capas y darle un color para poder identificarlas más fácil pues por ejemplo aquí vamos a entrar al grupo de textos y aquí vamos a darle clic derecho y aquí puedes ver que al final tenemos para elegir si queremos que se vean color rojo color naranja color verde y así sucesivamente esto que utilidad tiene pues la organización si quieres hacer un diseño que tenga mucho texto pues podrías ponerle un color a los textos del título otro color a los textos de contenido y así sucesivamente o a diferentes capas a cualquier tipo de archivo como lo puedas seccionar pues trabajaría de una forma muy rápida luego por aquí tenemos lo que serían las capas de diferentes ajustes como te había comentado sin embargo esto ya te lo voy a mencionar más adelante para ir paso a paso así que yo creo que ya estaríamos terminando esta segunda clase de la creación de las capas y cómo funciona la opacidad así que espero que te haya gustado y te veo en la tercera clase así